En el día de ayer por la tarde hemos recibido el equipo económico y contable de la municipalidad, encabezado por el secretario del área, el contador Juan Manuel Moroni, donde nos brindaron detalles acerca de las modificaciones que sufre el proyecto presupuestario para ser considerado por el Consejo Deliberante. En general el presupuesto asciende a 2.104 millones de pesos, un incremento cercano con respecto al presupuesto vigente de un 40%. En lo que respecta, si bien no tiene grandes modificaciones, en lo que respecta a la tasa por servicio de la propiedad, lo que se compone de una tasa pura y de fondos de afectación, ya sea los que van para FUPEU, para la Fundación para el Desarrollo Local, la tasa pura sufre un incremento promedio del 36%, dependiendo de la zona. Recordemos que la ciudad tiene 8 zonas, las cuales se tributa, de acuerdo a los servicios que presta la municipalidad, pero el incremento promedio de la tasa pura es de un 36%, un incremento que lo vemos prudente a nuestro entender, ya que como les mencionaba, los índices inflacionarios de nuestro país y la caída en la actividad económica dificulta por ahí dar un promedio superior al 36%, así que lo vemos bien, lo vemos acorde, es más una actualización que un ajuste, a mí me gusta llamarlo así. En lo que respecta a rodados, a la contribución que incide sobre los rodados, se mantiene de la misma forma, utilizando la tabla de evaluaciones que utiliza la AFI para calcular la contribución, se mantiene la reducción del 50% para las unidades productivas, para los camiones, para los acoplados, esto ya se había implementado en el presupuesto vigente, que aprobamos el año pasado, esto es para atraer a todos aquellos vecinos que tienen acoplados camiones o algunas otras unidades productivas registradas en otra localidad para que las traigan de vuelta a Belville, van a gozar de este 50% de reducción, se continúan con las importantes reducciones a través del ciudadano digital, para aquellos vecinos que deciden adherir al cedulón digital, que paguen en cuota única, que paguen a través del ciudadano digital, de este sistema digital que implementó la municipalidad para gozar de estos importantes descuentos, y ahorrarse a su vez el gasto administrativo que en el 2021 está fijado en 120 pesos.